Música En primer lugar, palabra de salud Como está con nosotros la compañera Argelis Urpino, miembro del sindicato Estiva, miembro de la FIT y a la vez miembro de la Confederación Unidad Sindical Independiente con UCI Para que nos comparta sobre el conversatorio que se realizó en función de la conmemoración del 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer Bueno, en este pequeño conversatorio tuvimos una audiencia muy buena, sobre todo porque estuvieron presentes mujeres y hombres, ¿verdad? Tratando de sensibilizar y crear esa conciencia, ¿verdad? Sobre todo entre los jóvenes Y hoy tuvimos mucha participación de jóvenes en el evento Resaltamos la figura de las hermanas Mirabal Prácticamente tuvieron la misma faceta de lo que representó también para Diana Morán En el tiempo de la dictadura, en el caso de ella fue la dictadura de Trujillo en su país Y en el caso nuestro, la dictadura de Torrijos aquí en Panamá Y resaltamos, hicimos una comparación Paralelismo en cuanto a estas dos figuras, ¿verdad? A nivel nacional e internacional Entonces yo digo, yo siempre lo digo Que yo veré que la mujer será respetada Y valorada el día que nosotros hayamos logrado Transformar esta sociedad Bueno, nosotros la compañera y apreciada Yaneth Barrera Dirigente estudiantil de la Universidad de Panamá Y compartió este conversatorio convocado por el colectivo de mujeres Diana Morán Para que nos imprese pues su opinión de la experiencia esta que se ha realizado Sobre el tema de la violencia, el tema sensible para la población Y en particular para las mujeres Bueno, nosotros como parte de la organización Fer 29 Dirigente estudiantil Para nosotros es muy importante participar en este primer conversatorio Saben muy bien que en nuestro país hay una violencia contra la mujer Ya sea una violencia dentro del hogar y una violencia fuera del hogar Y es muy importante nosotros tratar de informarnos de esto que se está dando Y entender del por qué se realiza Realmente nosotros como mujeres debemos jugar un rol muy importante en nuestra sociedad Y también debemos comprender y entender que nosotros no somos más que los hombres Ni menos que ellos Pero sí tenemos que hacer un trabajo de concientización Y un trabajo de crear ese sistema en el cual sea de igualdad para hombres y mujeres Y ese desarrollo lo vamos a lograr trabajando conjuntamente Tanto hombres como mujeres Haciendo un desarrollo como personas también Y tratar de entender que nosotras la belleza femenina En que la belleza femenina crece y crece mucho más con el desarrollo personal Con la inteligencia y la capacidad Y más también con el nivel de conciencia que ha logrado adquirir Por eso compañeros también el día de hoy también incentivamos a las demás organizaciones Que tanto compañeras como compañeros participen en estos conversatorios Es muy importante porque cada vez más nos sirve como una forma de formación De capacitación para nosotros mismos tratar de crear y madurar esos niveles de conciencia Y esa manera de discriminación que muchas veces se da hacia la mujer ¿Qué reto le demanda a la juventud, a la mujer panameña este tema sensible de la violencia en la sociedad panameña? Para nosotros también hombres y mujeres nos queda un rol muy importante Que es tratar de hacer cambios radicales en nuestra vida La juventud panameña, nosotros como jóvenes debemos tomar conciencia de la realidad social Debemos entender que nosotros nos espera un porvenir Y que ese porvenir es ahora donde nosotros podemos siembrar Hacer las primeras siembras para tratar de cambiar la mentalidad de nuestros padres Principalmente porque ese es un rol que se da de nuestra juventud, de nuestros niños Tratar de entender que nosotros tenemos que hacer cambios radicales para poder, como individuos Para poder también hacer esos cambios radicales para la sociedad Tenemos que entender también que las mujeres panameñas cumplen un rol muy importante en la sociedad Que las mujeres deben caminar al lado del hombre para tratar de hacer esos cambios sociales que amerita la sociedad Esos cambios radicales, sociales también que necesitamos para cambiar este sistema explotador No cambiarlo a un sistema realmente que sea igualitario y que tanto hombres y mujeres participen Y es por ello que a nuestra juventud le queda un nivel de mucha capacidad Un nivel de un futuro en el cual nosotros como juventudes tenemos la necesidad de poder hacer estos cambios Pero lo tenemos que hacer primordialmente con nuestro cambio actual Gracias por sus declaraciones para frenar esas noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!